¿Deseas personalizar las notificaciones? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar el sonido de notificación en iPhone para aplicaciones. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí, pues vamos a irnos a la opción que dice sonidos y vibración. Perfecto, entonces aquí vamos a poder observar la opción que dice sonidos y secuencias de vibración. Entonces ya puedes elegir, como por ejemplo, el tono. Aquí tenemos varias opciones, pero también puedes hacerlos personalizados. También nos dice sobre tono de mensajes, mensaje de voz, correo nuevo, correo enviado, alertas de calentario y alertas de recordatorio. Entonces, básicamente al modificar estas opciones, por ejemplo, supongamos que nos llega un mensaje a Messenger. Entonces, para ello, pues simplemente vamos a dar un clic en donde dice tono de mensajes. Y aquí ya podemos elegir el tono que deseamos poner, pues al momento que nos llegue un mensaje. Puede ser de Messenger o también un mensaje común. Entonces, básicamente al modificar estas opciones, como ya te había mencionado, pues vas a poder personalizar los sonidos al momento de que te llegue alguna notificación. Eso sería básicamente todo. Pero también déjame decirte que en algunas, pues como tal, aplicaciones puedes modificarlos personalmente. Sí, entonces te recomiendo que visites, pues como tal, las configuraciones de la aplicación. Por ejemplo, Facebook. Y si hay la opción para cambiar el tono de notificaciones, pues directamente lo puedes hacer desde ahí. Gracias.